¡Estoy de nuevo! Bueno, pues ya me conocéis, soy Soraya Caballero, embajadora de The Wine Giordani 2021 y estaba ya súper, súper contenta ya porque venía a enseñaros la novedad que tenemos en este catálogo. Bueno, a mí ya es lo que me quedaba ya por tener para tener mi maquillaje completo. Y ya sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Bueno, pues nuestros tres kits que tenemos de correctores, estos correctores que ya no quedaban para tener este acabado de maquillaje ya ideal, fabuloso, para poder tener, por ejemplo, con el tono light, en el tono verde, para esas rojeces, en el amarillito, para unificar, para iluminar. Luego está también el tono medium, aquí tenemos para dar iluminación al tono nuestro de la piel, tema de corrección en la ojera y luego también el dark, para esas pieles morenitas y para también unificar los tonos de la piel, ideales también para cuando tenemos alguna cicatriz o tenemos algunas venitas ahí para el tema de rojece, como he dicho antes, el verde. Bueno, estos tres tonos que tenemos en los kits correctores vienen también con un acabado de larga duración, con una alta cobertura, lleva vitamina E y bueno, ¿qué os voy a decir de estos kits? Que a mí ya es lo que me quedaba por tener de la línea de The One, así que yo lo que quiero que lo probéis porque quiero venir con otro vídeo para enseñaros también pues toda su utilización, aunque ahora viene esa chuletita en el catálogo, en nuestra hoja de catálogo para que podáis saber un poquito más de cómo se aplica. Claro que se puede también aplicar tanto con la yema del dedo o con los pinceles que tenemos, en este caso este es para los correctores, sabemos que son también de bambú, lo que tiene el mango de bambú y bueno, sabéis que luego pues cada uno ya tiene su gusto para el tema del maquillaje, pero no obstante también quiero enseñaros estos labiales que han venido en los sticks de The One, son de colores que tienen 10 tonos, yo por ejemplo el que tengo ahora pues me encanta, a mí me da igual ponerme un rojo por el día que tanto por la noche porque los labios rojos para mí es de decir, bueno, aquí estoy yo y bueno, este tono que tengo puesto lo voy a decir por si os gusta y es el 41642 Resolute Red, es como un rojo más subidito de tono, pero tenéis para gusto colores, así que ya sabéis, quedarse con estos tonos, con estos labiales que tienen para 10 horas de color, son mate y pues siendo mate a mí ya me tienen ganada, aunque los labios los tengo hidratados, la sensación de que son mate pero me noto hidratada lo que es el labio. Bueno, y esto que me decís también de los polvos Even Lastic, los compactos para ese acabado en el maquillaje, para un acabado mucho más también de quitarnos lo que son los brillos, no dejarnos brillos en la piel, ahora que también viene ya este, este, el cálido, este clima más cálido que ya va entrando más la calorcita, pues tenemos que ir corrigiendo lo que es nuestro maquillaje, ese brillo que lo que hace aguantarnos mucho más y el acabado es un acabado mate, así que os lo aconsejo, 4 tonos para elegir, elegir el que más os guste o el que más venga para ustedes y no dejéis atrás, cuidado de uña, no lo dejéis atrás, ahora está el serum de la uña para poder tener un cuidado más en nuestra base antes de ponerlo de lo que es el color y la lima, esta lima acrílica que la verdad que es muy cómoda para llevar en vuestro neceser y lo vas reutilizando cuando queráis, es un set que viene ahora también por muy poco precio. Bueno, no olvidéis de los kits correctores, es súper súper apañado para tener un maquillaje mucho más perfecto, a mí ya me han ganado. Bueno, pues otro día paso por aquí en el que quiero explicar un poquito más del tema de maquillaje y de los correctores, pero ahora os tengo que dejar, así que nada, a cuidarse y ya sabéis, nos vemos muy muy prontito, ¿vale? Muchos besitos y hasta la próxima.